El muchacho y el demonio Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, un hombre fue traído hacia los amigos de Jesús, los discípulos El hombre estaba poseído por un demonio que le provocaba ataques de epilepsia de tanto en tanto Cuando caía al suelo, se sacudía y le salía una espuma blanca de la boca Los discípulos trataron de ordenarle al demonio que saliera del hombre Pero no lo lograron, así que llamaron a Jesús Jesús se sintió frustrado y dijo Ustedes tienen poca fe, ¿cuánto más estaré con ustedes hasta que finalmente empiecen a confiar en mí? Entonces le dijo al demonio que saliera del hombre Y este fue libre en este mismo instante Un rato después, los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Cuál fue la razón por la cual ellos no pudieron echar al demonio? Jesús les respondió Si la fe de ustedes fuera tan grande como una semilla de mostaza Serían capaces de darle la orden a una montaña que se mueva de su lugar y lo hará Créanme que nada será imposible si ustedes creen en mí ¿Cuál fue la razón por la cual ellos no pudieron echar al demonio que se mueva de su lugar y lo hará ¿Cuál fue la razón por la cual ellos no pudieron echar al demonio que se mueva de su lugar y lo hará